La Cámara del Tómalo En la Liga 1, acá error de Riva de Leira Y Escobar va a marcar justamente el primer tanto Y acá otra irresponsabilidad para una expulsión de Cabrera Ya en los nervios, la presión, la ansiedad se iba comiendo Municipal Y San Martín va a conseguir rápidamente poner el segundo tanto del partido Otra vez a través de Joffre Escobar Que ponía al minuto 35 con el pase de Yamiro Oliva Miren como la pierde fácilmente Municipal San Martín tranquilo nomás Ya metía dos goles en el final del primer tiempo Y esto le daba la tranquilidad de poder manejar el marcador Salía arriba de Leira y en el mano a mano Definía bien Joffre Escobar Miren como pone la pelotita ahí Abajito nomás la pone Y es una temporada importante Tres triunfos al hilo logrado la Universidad San Martín Tres triunfos que lo pueden meter A la salvación de la categoría Hoy por hoy es el que tiene la primera opción Por si acaso para quedarse en primera división el joven equipo santo Y acá llegará el descuento de Eduardo Rabanal Al minuto 68 Se esperaba la reacción de Municipal Se esperaba el empate pero Lamentablemente para los hinchas de la Academia Este nunca llegó Ganó la Universidad San Martín 37 en el acumulado Piensa en permanecer un año más En primera división